De nuevo estoy de vuelta, después de la ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauzal. Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauzal.